Hola, bienvenido del contenido de estructura atómica. Me presento, mi nombre es Eliel Trujillo, profesor en línea del área de química, y el día de hoy veremos este contenido. Sin más preámbulos, vamos a ver de qué se trata esta sesión. Los objetivos de esta sesión hablan de clasificar los diferentes tipos de materia y sus cambios, comprender la representación de los elementos químicos y sus propiedades, y también comprender la formación de enlaces químicos. Es importante entender de qué se tratan estos objetivos para poder estar más claro si se logran cumplir los objetivos de esta sesión. Es importante entender de qué hablan los objetivos para poder estar claros si logramos con las metas que queríamos lograr al inicio de esta sesión. Sin más preámbulos, vamos a ver los contenidos en sí mismos de esta clase. Tipos de sustancias. Tenemos que entender de que la materia es todo lo que nos rodea, y alrededor de nosotros hay de todo tipo de componentes, tales como componentes que están vivos, como componentes que no están vivos. Todo ello forma parte de la materia. Ahora, en química, nosotros separamos estos componentes como forma de clasificarlos para estudiarlos mejor, en sustancias puras y mezclas. Primero estudiaremos lo que son las sustancias puras. Las sustancias puras son todas aquellas cuya composición es definida y constante, por lo cual presentan propiedades características, tales como la densidad fija, punto de fusión y ebullición, entre otro tipo de propiedades en sí mismas. Vamos a ir describiendo cada una de estas sustancias puras con más detalles en la próxima diapositiva. Tal como lo prometimos, acá tenemos los distintos tipos de sustancias puras, las cuales tenemos como ejemplo el elemento y el compuesto. Primero, ¿qué es un elemento químico? Un elemento químico corresponde a aquella estructura que está conformada por un solo átomo, que en este caso nosotros la podemos encontrar como cualquier componente de la tabla periódica. Tenemos como ejemplo el caso del hidrógeno, del nitrógeno, del fluor y el oxígeno, pero puede ser cualquiera de los componentes que nosotros observamos en la tabla periódica, puesto de que cada una de estas especies están conformadas por un solo tipo de átomo. Por otro lado, un compuesto es cuando dos o más elementos químicos se unen a través de un enlace. Basta con que se unan dos especies para que nosotros podamos identificar que se trata de un compuesto, tal como el H2O, el agua, el NH3, el amoníaco que algunas personas ocupan para teñirse el pelo, o el CH4, que es el metano, que es uno de los principales fuentes contaminantes del efecto invernadero. Pero volviendo a lo nuestro, básicamente tenemos que entender de que cualquier especie que esté conformada por dos o más elementos químicos está formando un compuesto. Entonces tenemos la diferencia entre elemento y compuesto. Ahora, antes de proseguir, quisiera hacerte la siguiente interrogante para hacer esta clase un poco más interactiva. Tenemos el caso del ozono, del O3. Al respecto, quiero que pauses este vídeo y reflexiones acerca si este tipo de especies, como el ozono, como el O2, el oxígeno que respiramos, el Cl2, el cloro molecular, el H2, el hidrógeno molecular, entre otras especies, serían ejemplos de elementos químicos o compuestos. Pausa este vídeo y luego que lo reflexiones, le das play al vídeo y reflexionamos en conjunto. Te espero. ¿Lo tienes? Perfecto. Vamos a ver en este caso lo que reflexionaste. Si dijiste de que era un compuesto, puesto de que son tres átomos, en el caso del ozono, que están unidos, tres átomos de oxígeno que están unidos formando una especie más grande, podría coincidir contigo dado ese argumento. Efectivamente. Sin embargo, si dijiste que era un elemento químico, no es que esté mal, sino que todo depende de cómo lo haya abordado tu profesor en clases de acuerdo a este tipo de especies, si son elementos o compuestos. ¿Y por qué te menciono esto? Porque en estricto rigor hay libros de química que dicen que este tipo de especies, como el ozono, corresponden a compuestos, pero hay otros que se denominan, en otros libros de química, se denomina que son elementos. Por lo tanto, todo depende del libro que haya leído tu profesor o profesora de química para poder definirte esto, puesto que se puede clasificar como elemento, ya que está conformado por un solo tipo de átomos en cuestión. Ahora, para llegar a un acuerdo y no tengamos discrepancia desde ahora hacia el futuro en este tipo de contenidos, vamos a dejar a este tipo de compuestos, como el O3, el ozono, como compuestos, para que sea más simple de poder aprenderlo y trabajarlo. ¿En qué sentido? Vamos a abordar esta explicación de manera visual. Acá tenemos a continuación una tabla periódica común y corriente, que nosotros podemos encontrar en la web. En esta tabla periódica aparecen 118 especies químicas, las cuales son especies que han sido descubiertas en la naturaleza o sintetizadas por la humanidad. Al respecto, todas estas especies que aparecen en la tabla periódica, nosotros vamos a denominarlas como que son elementos químicos. En otras palabras, si aparece acá, dentro de estas 118 especies, vamos a decir que es un elemento químico, como el caso del renio, como el caso del circonio, como el caso del indio, como el caso del fósforo, el verkelio, entre otras especies de las que están aquí denominadas. Si está acá, es un elemento químico. Ahora, si no está acá, posiblemente es porque está conformada por dos o más elementos químicos, ya sea que esté repetido o que sean diferentes, como el mismo caso del oxígeno, que cuando está con dos oxígenos más, pasa a formar el compuesto de ozono. O así con otras especies, como el caso del agua, NH3 o CH4 que recién mencionamos. Hay compuestos más grandes, como la glucosa, que es C6, seis veces el elemento carbono, H12, doce veces el elemento hidrógeno, o seis, seis veces el elemento oxígeno. Pero sigue siendo una sustancia pura. Entonces, de esta forma se nos va a ser más fácil reconocer lo que es un elemento de un compuesto. No es el único tipo de sustancias que existen a nuestro alrededor como parte de la materia. Tal es el caso de las mezclas. Las mezclas son producto de la combinación no exacta ni constante de dos o más sustancias que no reaccionan entre sí. Ojo, no reaccionan entre sí. Aquí estamos viendo como ejemplos cuando vemos la interacción de azúcar con agua, que está en la parte inferior, acá abajo, y que como producto nosotros formamos la mezcla de azúcar con agua. En ningún caso, esta azúcar con esta agua están reaccionando de ninguna forma en absoluto, sino que solamente estamos viendo de que estas están interaccionando físicamente. La forma de comprobar eso es que nosotros después podemos separar este tipo de mezclas, independiente de cuál mezcla sea, al menos por algún método físico que describiremos un poco más adelante. Ahora, seguramente viste en educación básica que existen diferentes tipos de mezclas, tales como las mezclas homogéneas, como el ejemplo que viste acá abajo de azúcar con agua, que te genera azúcar y agua en la mezcla, y no puedes distinguir visualmente dónde está el azúcar y dónde está el agua. O mezclas que también pueden ser heterogéneas, como el caso de que si mezclamos tierra con agua y la mezcla de tierra con agua, quedan visualmente muy separadas una de otra y donde podemos distinguir dónde está la tierra y dónde está el agua. Ese sería un tipo de mezcla heterogénea. Lo que sí quiero mencionarte es que no necesariamente estas mezclas van a estar en estado líquido, puesto de que también pueden estar en estado sólido, como el caso de la pizza que está acá abajo, muy exquisita y sazonada, y que sería un ejemplo de una mezcla homogénea o heterogénea. Heterogénea, ¿cierto? Porque podemos ver los champiñones, la salsa de tomate, el queso, entre otros componentes que tiene la pizza. Pero también podemos encontrar una mezcla la cual pueda estar en estado gaseoso, como el aire, como la chica que está respirando en la otra esquina. En ese sentido, es un ejemplo de mezcla homogénea, puesto de que no podemos distinguir sus componentes que tiene el aire visualmente, y sería un ejemplo de mezcla gaseosa. Entonces, en ese sentido, tenemos ese tipo de mezclas que podemos relacionar. Acá tenemos, con más detalle, la descripción de las mezclas homogéneas y heterogéneas de lo que ya hemos conversado anteriormente. Sus componentes no son identificables a simple vista en las mezclas homogéneas, tal como lo hemos mencionado. Son totalmente uniformes. ¿A qué se refiere que sean totalmente uniformes? Se refiere a que si nosotros degustamos un poco este chocolate o este café, ya sea los sorbos que están en la parte superior o los sorbos que están en la parte inferior, al ser una mezcla homogénea, eso quiere decirte que no importa dónde nosotros saboreemos estas mezclas, el sabor va a seguir siendo el mismo. Entonces, en ese aspecto, sería un ejemplo de mezcla homogénea. Es por ello de que en algunos envases de jugos, de leche, yogur u otros, dice agítese antes de consumir, puesto de que aquí lo que nos está diciendo es que al agitarlo nos va a quedar la mezcla uniforme, o sea, con el mismo sabor. No es lo que pasa en contraparte con las mezclas heterogéneas, puesto que las mezclas heterogéneas tenemos componentes que podemos ver claramente las diferencias, sobre todo en el agua con el aceite. Si nosotros extraemos un poco de muestra de la parte superior del vaso donde está el agua y el aceite, y otra muestra de la parte inferior, van a ser componentes de la muestra totalmente diferentes con respecto al agua y con respecto al aceite. Lo mismo de que si extraemos alguno de los trozos de frutas de la ensalada de frutas, puede que nos toque un trozo de frutilla, de kiwi, de plátano u otras frutas, dependiendo nuestra suerte. Entonces, a eso se refiere de que son componentes en estas mezclas que están distribuidos de manera irregular, y que podemos distinguirlo visualmente, tal como lo vemos anteriormente. Ahora, el ejemplo que está acá abajo, este sabroso completito que nos está haciendo ojitos desde que mostramos esta diapositiva, queremos preguntarte si es mezcla homogénea o heterogénea. ¿Qué piensas? Si respondiste que es una mezcla heterogénea, estoy de acuerdo contigo. Efectivamente, ahí podemos ver claramente dónde está la vienesa, dónde está el tomate, la mostaza, el ketchup, entre otro tipo de componentes que tendría nuestro completo. Ahora, este completo está preparado de manera muy exótica, puesto que tiene lechuga, no muy común acá en Chile. Ahora, si nos vamos a la otra imagen que está en la otra esquina, podemos visualizar un vaso de una gaseosa, de bebida cola. ¿Homogénea o heterogénea? ¿Qué piensas tú? Si dijiste que es una mezcla homogénea, puedo estar de acuerdo contigo, ya que efectivamente esta mezcla va a poseer en su interior, componentes como colorantes, ácido fosfórico, agua y otros componentes que nosotros no logramos ver la diferencia unos de otros. Pero, si dijiste de que es una mezcla heterogénea, dependiendo del argumento que utilices, incluso también podría estar de acuerdo contigo. ¿Por qué? Porque aquí estamos viendo que es una gaseosa con hielo y podemos ver claramente dónde están los cubos de hielo. También podemos observar claramente, sobre todo si es una bebida que recién fue destapada y servida en este vaso, algunas burbujas que van a subir a la parte superior de este vaso. No es otro componente más que el ácido carbónico con el cual fue preparada este refresco. Ideal para que puedan salir muy burbujeantes esta bebida una vez que sea servida. Característica de las gaseosas. Entonces, dependiendo el argumento que nosotros utilicemos, algunos tipos de mezclas pueden ser descritas como homogéneas o heterogéneas. Todo depende en este tipo de situaciones con el ojo con el que se mire. Aquí tenemos más detalles de las mezclas homogéneas y heterogéneas y cada una de sus específicas cualidades. Tenemos algunos tipos de mezclas homogéneas y heterogéneas que están descritas acá, como soluciones, coloides y suspensiones. Pero más que aprenderte las características de cada una de las que mencionamos acá, me interesa que te entiendas de que las soluciones son ejemplos de mezclas homogéneas, puesto de que el tamaño de sus partículas son pequeñas. Más que recordar el tamaño exacto del tamaño de las partículas, me interesa que recuerdes de que las soluciones tienen un tamaño de partículas pequeñas y eso la hace diferente a los coloides y las suspensiones. El caso del coloide o de los coloides que están en la parte intermedia de esta tabla, si bien aquí salen clasificadas como mezclas heterogéneas, están en un rango intermedio. Por un lado se puede categorizar como mezclas heterogéneas tal como están descritas acá, pero tienen un par de cualidades de las mezclas homogéneas, están como en el limbo. ¿Por qué están en el limbo en ese sentido? Porque el tamaño de sus partículas son medianas, son más grandes que el caso de las soluciones. Mientras que las suspensiones, que es un tipo de mezcla heterogénea sí o sí, estamos describiendo en ese sentido componentes o mezclas que tienen un tamaño de partículas grandes y de ahí que derivan sus características que están en la parte inferior. Ejemplos de soluciones pueden ser agua con sal, agua con azúcar, el agua de mar, entre otros componentes, entre otro tipo de mezclas. En el caso de los coloides pueden ser más variados sus características. Desde un poco de niebla, puede ser también merengue, crema, de afeitar, mayonesa, entre otro tipo de componentes. Si te fijas, el caso de los coloides, ah, incluso el humo de los inciensos. Si te fijas, el caso de los coloides tienen más versatilidad en su forma de poder describirlas. No se parecen mucho una con respecto a otras, salvo en el tamaño de las partículas, obviamente. Y en el caso de ejemplos de suspensiones, tenemos el caso de los jarabes, jugos de frutas naturales o las mismas pinturas que se ocupan para pintar las paredes. Con respecto a las técnicas de separación que existen para las mezclas, debemos recordar de que cada mezcla se puede separar por al menos algún método de separación, no importando si es homogénea o heterogénea. Para ello, te vamos a describir las técnicas de separación de mezclas más importantes o más utilizadas en nuestra cotidianidad. Sin embargo, hay más técnicas de separación o métodos físicos para poder separar estas mezclas. Partiremos con la decantación. Quizás la palabra nos asusta un poco, pero en realidad la decantación es un proceso o un método mecánico, como sale escrito aquí, donde mezclas de diferente densidad se pueden separar de manera simple. La decantación es un método físico en el cual, de manera mecánica, nosotros podemos separar dos componentes que sean, en este caso, de diferente densidad. Quizás la explicación de esta decantación, de manera formal, no te quedó del todo clara, pero visualmente lo vas a entender un poco mejor en este momento. Vamos a imaginar de que en esta mezcla que tienes en este embudo, tienes dos componentes. Tienes por un lado agua y por otro lado aceite. A todo esto, cuando tienes esta mezcla, ¿cuál es la que queda en la parte inferior? ¿Cuál es la que queda en la parte superior? ¿Lo logras recordar? Efectivamente, el agua es el que queda en la parte inferior y el aceite en la parte superior. Ahora, una vez que ya sabes eso, te pregunto, ¿y por qué el agua queda en la parte inferior? ¿Y el aceite en la parte superior? Quizás te han dicho en algún momento de que el agua es menos densa, pero si es menos densa, ¿por qué está abajo? Si fuera menos densa, si tuviera menos masa, estaría arriba. Pero siempre cuando hacemos esta mezcla, queda abajo. Sé que te planteo muchas preguntas, pero el labor de un científico es ese, cuestionarse su entorno, no dar nada por hecho, hasta al menos con alguna prueba y después poder discutirlo a través de la razón, puede llegar a la respuesta correcta, que permita explicar de mejor manera nuestro entorno. El aceite, al ser menos denso que el agua, al tener una menor masa que el agua, queda en la parte superior, mientras que el agua, al ser más denso, al ser, entre comillas, un poquito más pesado, queda en la parte inferior. Entonces, supón que tienes una mezcla de agua y aceite en ese recipiente. Puede ser cualquier recipiente, pero con el capricho lo queremos dejar en este recipiente en específico. Ahora, ¿cómo vamos a hacer para separar el agua del aceite? Si quizás observaste con detalle este dibujo desde un principio, te habrá llamado la atención de que este recipiente tiene en particular una llave de paso, como si fueran estas llaves que permiten pasar el agua en tu cocina o en tu baño. No es por casualidad que está esta llave, puesto de que la forma que tenemos para separar este tipo de mezclas por decantación, consiste simplemente en que nosotros dejamos abrir la llave y al abrir la llave va a dejar caer la mezcla. Pero como el agua está en la parte inferior, va a caer todo el agua primero que está en este recipiente. Empieza a caer todo el agua, sin aceite, solo agua, y cuando esté a punto de caer todo el agua y esté a punto de empezar a caer el aceite, nosotros, de manera muy astuta, cerramos la llave. De esa forma, separamos en un par de segundos la cantidad de agua, de aceite, que había en esta mezcla. Solo el truco es, por densidades, separamos por este método llamado decantación mezclas que tienen diferente densidad como el agua y el aceite. Quizás esto lo veas de manera muy abstracta, como que te cuesta todavía asociarlo, pero vamos a hacerlo más concreto con algún ejemplo cotidiano que quizás ya habrás visto en alguna serie o quizás tú mismo lo habrás visto en algún restaurante o en alguna fiesta. Seguramente habrás visto estos envases que están al lado izquierdo anteriormente. Es muy común que en estos restaurantes se encuentren este tipo de recipientes, donde, sobre todo cuando es jugo de fruta natural, las cáscaras o el mismo hielo que permite enfriar estas soluciones, queden en la parte superior y el jugo que queremos consumir queda en la parte inferior. Y lo que hacen las personas que te sirven estos jugos es simplemente abrir la llave y cae solamente jugo. No cae ni las cáscaras, ni el resto de la fruta, ni mucho menos hielo. Solamente deja caer en la parte inferior de este vasito, es solamente el jugo deseado. Ese es un proceso de decantación en el cual tú seguramente habrás visto más de alguna vez. Y quizás ahora sí lo puedes asociar más concretamente. En ese sentido, no va a caer ni el hielo, ni la fruta en este vasito. Así funciona la decantación, puesto de que el hielo y la fruta, o los trozos de fruta, son menos densos, por lo tanto quedan en la parte superior. Muy interesante, ¿no? Entonces, ese es un método de separación. Otro método de separación es la filtración, en la cual hacemos pasar por un filtro o un colador una mezcla que posee un líquido y un sólido. Este filtro deja atrapado al sólido de la mezcla y deja solamente pasar al líquido de esta mezcla. De esta forma, podemos separar fácilmente un componente líquido de un sólido, tal como lo que ocurre en las mañanas en las series gringas con la preparación de café en grano y que se ocupa este papel filtro para poder separar los granos de café del café listo y preparado. Quizás me digas que no has visto películas gringas donde hagan café ni tampoco tengas alguna cafetera en tu casa. No importa, no te preocupes. Hay otro ejemplo más común y concreto que has visto de manera más cotidiana, ya sea que te has quedado solo en la casa o que has visto cocinar a tu abuelita o a tus padres, sobre todo uno de los platos más sencillos para cocinar algún día de fin de semana. Fideos. Cuando uno termina de cocer los fideos, lo que uno tiene que hacer es usar un colador o un filtro que uno deja en el lavamanos, toma la olla con cuidado donde está la mezcla de agua caliente con fideos y la echa en este filtro. ¿Qué hace en este filtro o qué hace este colador? Deja pasar el agua caliente, el líquido y deja atrapado al sólido, a los fideos. Por lo tanto, ahí tenemos un uso práctico y cotidiano de lo que es la filtración. Sí, sus padres e incluso su abuelita sabe más de química de lo que ustedes piensan. Un fenómeno o una técnica de separación muy similar a la filtración es el tamizado. De hecho, ocupa el mismo principio de la filtración. Ocupa un filtro para separar dos componentes de una mezcla. La sutil diferencia es que los componentes de la mezcla que va a separar son dos sólidos. Esa es la gran diferencia. Por lo tanto, aquí tenemos que el tamizado tiene que separar a través de un tamiz, que es el filtro que se utiliza en el tamizado, dos sólidos que sean de diferente tamaño. Seguramente, si te gusta hacer postres en la cocina, lo habrás relacionado cuando uno tamiza la harina, donde los granos de harina más grandes quedan atrapados en este filtro o en este tamiz y los gránulos más pequeños de harina pasan a través de este filtro. Si no lo has visto nunca, puedes pedir prestado el colador de los fideos que ocupen en tu casa, hacer una mezcla de la harina con piedras y ocupar este colador como tamiz para poder separar esta harina con piedras. Lo que sí, después de usarlo, te recomiendo que lo limpies muy bien puesto de que el reto sobre todo de la abuelita es muy fuerte si no queda del todo limpio. Para que tengas cuidado en ese aspecto. Entonces, ahí tenemos tres técnicas de separación de mezclas. Otras de las técnicas de separación de mezclas que existen corresponden a la evaporación y a la destilación. técnicas que están muy relacionadas entre sí puesto que utilizan el mismo principio. Hacer de que el componente que tiene menor punto de ebullición abandone la mezcla, pero con una sutil diferencia una con respecto a la otra. Explicaremos la más sencilla primero, evaporación. La evaporación quizás la asocias a lo que viste en básica con los cambios de estado o los cambios de fase y es efectivamente lo que viste en ese curso. Es cuando un líquido pasa de estado líquido a estado gaseoso por medio de la aplicación de calor. Entonces, aquí se puede utilizar un mechero o cualquier fuente de calor constante para nuestra mezcla que puede ser por ejemplo agua de mar y llegada a cierta temperatura uno de los componentes va a pasar de estado líquido a estado gaseoso abandonando la mezcla. El componente que va a ebullir primero va a ser el agua puesto que el agua ebulle a 100 grados celsius y las sales del agua de mar ebullen a mucha más temperatura que los 100 grados celsius. Entonces, ¿cuál es la gracia? Llegamos a esta temperatura el agua se evapora completamente y separamos de esta forma el agua que queda como vapor de agua del resto de las sales del recipiente que quedan en el fondo del vaso que serían las sales del agua de mar. Esto es todo lo que consiste la técnica de evaporación como técnica de separación de mezclas. Por otro lado, la técnica de destilación es un poquito más detallada, un poquito más elaborada por decirlo de esta manera. Aunque ocupa el mismo principio tal como lo dijimos previamente. Imaginemos la misma mezcla de agua de mar que tenemos en ese balón en este caso y el mismo mechero que le aplica calor. Puede ser un mechero o cualquier fuente de calor. En realidad, solamente necesitamos una fuente de calor. Llegamos a la misma temperatura de ebullición si es agua de mar a los 100 grados Celsius ¿para qué? Para que llegada a los 100 grados Celsius el agua pase de estado líquido y gaseoso el agua pase de estado líquido a estado gaseoso y abandone la mezcla. El detalle es que a diferencia de la evaporación cuando el vapor de agua quiere salir de esta mezcla se encuentra impedida de salir puesto de que hay un tapón en la parte superior de este balón. Por lo tanto, el vapor de agua que se formó no puede salir por ningún lado o al menos eso de manera inicial puesto de que logra observar un circuito que está de manera diagonal en la parte inferior por la cual el vapor de agua va a buscar la salida. El detalle es que este circuito tiene a través de él un condensador un componente que va a enfriar a este vapor de agua a medida que vaya circulando por ahí de tal forma en el cual el vapor de agua va a pasar de estado gaseoso a estado líquido y nosotros lo vamos a estar recolectando en este nuevo vaso que vemos en este costado ahí. A esta agua que pasa por el proceso de destilación se le llama agua destilada que quizás ya habrás escuchado el nombre anteriormente puesto de que seguramente en el auto de tus papás está un balón de agua destilada que utilizan en el caso de que necesiten adicionarle al motor de su auto. Entonces en ese sentido tenemos el caso del agua destilada. De hecho si estamos varados en una isla desierta y tenemos una forma de elaborar un equipo de destilación de manera rudimentaria podríamos de esta forma purificar el agua de mar de tal forma que después nosotros podamos beber esta agua y sobrevivir un par de días más en esta isla desierta. Recuerden que una persona dura solamente viva solo un par de días sin agua entonces esto se hace vital. Entonces ahí tenemos el fenómeno de destilación. No es en el único uso posible que se le puede dar la destilación puesto de que tiene variados usos. El caso del petróleo por ejemplo al usar el proceso de destilación podemos separar el petróleo en cada uno de los componentes que podemos encontrar en nuestro entorno. Desde gas natural gas butano y propano que se ocupan los balones de gas benzina para los automóviles parafina lubricantes cremas asfalto gasolina para aviones barcos gigantes entre otro tipo de usos que podemos darle al petróleo. también podemos destilar los componentes de una fruta sobre todo aquellas que son ricas en etanol en licor estas mezclas que poseen etanol al ocupar el método de destilación nos vamos a dar cuenta que a los 80 grados celsius va a comenzar a evaporarse el etanol y al pasar por este circuito va a pasar de estado gaseoso a estado líquido y ahí obtenemos etanol destilado que quizás habrás escuchado en alguna conversación de tus padres que les llaman destilados a cierto tipo de licores ahora ya sabes por qué se les llaman destilados por la sencilla razón de que se utiliza este proceso de destilación para poder prepararlos y para que lleguen en este caso a la mesa de las personas que consumen alcohol quizás todo esto te llamó la atención de alguna otra manera pero quiero dar un paso más ¿sabías tú de que los componentes del aire se pueden también destilar que nosotros podemos separar los componentes del aire es muy interesante pensar en eso puesto de que en realidad efectivamente hay empresas que recolectan el aire de su alrededor hacen un fenómeno de destilación a temperaturas bajo cero que se llama destilación criogénica por eso y separan los componentes del aire en estricto rigor el aire es una mezcla así que por lógica esta técnica de separación tiene que funcionar puesto de que cada uno de los componentes del aire tiene diferentes puntos de ebullición ¿qué componentes tiene el aire? ¿los recuerdas? tiene oxígeno el cual tú respiras alrededor de un 22% nitrógeno alrededor de un 77% y el resto de los componentes en cuanto a los porcentajes que faltan sería vapor de agua dióxido de carbono argón entre otros componentes ahora ¿para qué estas empresas destilarían aire? ¿para qué separaríamos los componentes del aire? ¿para qué nos sirven? te comento que desde ahí podemos recolectar el oxígeno que se ocupa en tanques para los buzos o incluso para hospitales que necesitan algunas personas que tienen complicaciones para respirar estos tanques de oxígeno también el caso del nitrógeno que es uno de los componentes más abundantes del aire es necesario para poder trabajar en diferentes laboratorios sin reacciones de alrededor para dejar los reactivos de manera inerte se ocupa este nitrógeno para poder hacer este ambiente sin que este reaccione entre una de las distintas formas que se puede utilizar es por ejemplo para el caso de los laboratorios donde trabajan con nitrógeno líquido en este nitrógeno líquido se puede incluso trabajar para el rápido enfriamiento de alimentos puesto de que es un material que no reacciona ni hace daño en este caso al cuerpo en cuanto a que no sea tóxico solo hay que tener cuidado de que ningún componente del nitrógeno líquido quede sin disolver solo por la temperatura no hay por otra cosa pero es inerte también se ocupa dentro de los componentes de las bolsas de aire que estas se utilizan en los automóviles y esos son los principales usos del nitrógeno en particular de otra forma de todas formas hay otros componentes como el dióxido de carbono que se utilizan para la formación de hielo cerco que permiten mantener frío algunos alimentos como algunos helados pero también se ocupa como material ornamental a la hora de los recitales sobre todo de rock cuando hay un solo de guitarra muy intenso de algún rockero y aparece una especie de neblina blanca por alrededor no es que el solo de guitarra sea tan intenso que aparezca la neblina desde alrededor porque sí sino de que las personas que ayudan a estas bandas adicionan hielo seco que no es otra cosa más que dióxido de carbono que pasa rápidamente de estado sólido a estado gaseoso así se utilizan cada uno de estos componentes que se pueden separar del aire literalmente estas empresas obtienen dinero del aire muy interesante ¿no? te apuesto que no lo sabías ahora esta materia ya sea sustancias puras o mezclas pueden estar sufriendo cambios físicos o cambios químicos sobre todo si es una mezcla cambios físicos son cambios en las cuales nosotros podemos visualizar cambios en sus propiedades tal vez como forma tamaño o estado de la materia o estado de la materia lo importante es que no se generan sustancias nuevas como producto los cambios físicos en su mayoría suelen ser reversibles eso quiere decir que una vez de que estas ocurran en la mayoría de los casos se puede volver atrás verbos que nos pueden ayudar a identificar cambios físicos los tenemos desglosados acá tales como cortar rasgar romper triturar mezclar fundir congelar y hervir el que voy a destacar por sobre todo que ya lo hemos mencionado anteriormente pero que no se nos puede olvidar porque suelen preguntarlo siempre es las mezclas recuerda los componentes de las mezclas no reaccionan entre sí solo es un cambio físico y la forma de corroborar de que eso es un cambio físico es que podemos usar métodos físicos de separación como los que mostramos en las diapositivas anteriores para poder separarlos y obtenerlos tal como los teníamos antes digo que en su mayoría son reversibles porque lógicamente cuando nosotros cortamos papel como en la imagen que está en la parte inferior o cortamos naranjas nosotros no podemos pegarla tal como estaba antes sin embargo sobre todo en el caso de la naranja si olemos su aroma o si las probamos van a tener el mismo sabor antes de cortarla que después de cortarlas lo mismo pasa con el papel pero lógicamente no sabe de la misma forma el papel que las naranjas por otro lado los cambios químicos suelen ser irreversibles en su mayoría aquí se generan cambios en la estructura molecular al romperse enlaces y al formarse enlaces nuevos esa es la sutil diferencia eso nosotros lo podemos observar cuando vemos una combustión una oxidación o una descomposición de algún objeto o de alguna sustancia cuando nosotros preparamos un rico alimento como este muffin que está en la parte inferior haciéndonos ojitos de hace rato o nuestra querida palta que está acá esta palta al cabo de un tiempo sobre todo si está cortada por la mitad suele cambiar de color a un color más osguro más negro eso hace el oxígeno que está interaccionando con la palta generando el proceso de oxidación de la palta en su mayoría son cambios irreversibles los veros combustible a oxidar y descomponer nos pueden ayudar a entender los cambios químicos ojo los cambios químicos básicamente son reacciones químicas para que lo puedas asociar desde ya cambiemos un poco el enfoque de lo que estamos abarcando en cuanto a la materia y nos vamos directamente a una escala un poco más pequeña el átomo este átomo tiene partículas positivas negativas y neutras ¿a qué nos referimos con esto? si nosotros nos vamos a este átomo que está en el costado podemos observar un núcleo que posee en su interior partículas positivas que se llaman protones y partículas neutras que se llaman neutrones las positivas se llaman protones y las neutras se llaman neutrones todas estas están en el interior que es el núcleo del átomo protones carga positiva neutrones carga neutra y las esferas que están dando vueltas alrededor de este núcleo se le llaman electrones y tienen carga negativa son sólo estas últimas partículas los electrones las que cambian en cantidades al ocurrir una reacción química el átomo puede ceder o captar electrones pero en ningún caso va a ceder o captar protones ni neutrones si eso llegara a ocurrir en ningún caso estaríamos hablando de una reacción química solamente se ceden o captan electrones eso es subrayado dentro de tus apuntes y dentro de estos casos que pueden ocurrir tenemos dos situaciones cuando el átomo cede electrones como está cediendo carga negativa está quedando con una carga positiva y a eso le denominamos cation por otro lado tenemos el caso de que el átomo capte electrones y al captar cargas negativas extra nuestro átomo va a quedar con carga negativa en este tipo de situaciones nuestro átomo se convierte en un anión cation es positivo anión es negativo y solamente lo que cambia es el número de electrones ahora para que puedes recordar más rápidamente cuáles son los cationes y cuáles son los aniones te recomiendo el siguiente truco neotécnico que escribas desde ahora en adelante la palabra cation de esta forma en vez de escribir la letra T escribe un símbolo más para recordar que el cation es la especie positiva el átomo cargado positivamente y porque es positivo porque se dio electrones en consecuencia el anón tiene que ser el otro átomo o sea el cargado negativamente ahora los elementos los podemos clasificar de diferente manera sin embargo la clasificación más concreta que podemos darle es a través de la tabla periódica su ubicación pero también desglosando los que son con respecto a sus características como metales o no metales aquí también desglosamos los metaloides que se comportan un poco como metales un poco como no metales pero para simplificación de estos ejemplos y para clases también vamos simplemente a imaginarnos que los metales y los metaloides son los que se comportan de manera igual en otras palabras los metaloides vamos a imaginar que son metales para así poder trabajar más fácilmente con los no metales que serían los elementos que no son ni metales ni metaloides ojo los elementos que están en la parte inferior de la tabla periódica también se les denominan metales por si acaso una columna interesante es la última columna que está al lado derecho que se corresponde a los gases nobles estos gases nobles son muy interesantes puesto de que solo en condiciones muy extremas algunos de ellos reaccionan químicamente el resto en ningún caso estos elementos de acuerdo a la ubicación en la tabla periódica también los podemos desglosar y clasificar en elementos representativos que son los que están a los costados de la tabla periódica la costado izquierdo y costado derecho los de transición que se encuentran en el centro de la tabla periódica y los de transición interna que están en la parte inferior básicamente los excluidos entre comillas de la tabla periódica serían los de transición interna eso tiene que ver con la forma en que tienen sus electrones distribuidos dentro del átomo como para entender en cuenta de que existen tipos de orden que tienen los electrones dependiendo la cantidad de electrones que estas posean por qué era importante lo anterior de entender los tipos de elementos que son metálicos y no metálicos bueno puesto que al unirse químicamente estos elementos pueden formar diferentes tipos de compuestos tales como compuestos iónicos compuestos covalentes o compuestos metálicos si es un compuesto iónico hace referencia que se está uniendo un metal con un no metal tales como la sal de mesa por otro lado cuando se une un no metal con un no metal formamos compuestos covalentes como el caso del aceite o incluso cuando este quizás suene un poco más lógico puesto de que al unirse un elemento metálico con otro metálico formamos enlace del mismo nombre enlace metálico el cual nos permite hacer diferentes tipos de componentes tales como las llaves las monedas alambres de cobre entre otros acá tenemos las propiedades de cada uno de estos componentes que son iónicos covalentes o metálicos pero más que recordar esto de memoria que posiblemente esto te lo puedan preguntar mi recomendación es más sencilla relaciona al menos uno de este tipo de compuestos de compuestos iónicos covalentes y metálicos con un ejemplo concreto que pueda ser fácil de recordar para ti idealmente el que hayas visto más cotidianamente por ejemplo el ejemplo más concreto de compuesto iónico podría ser la sal de mesa y al pensar en la sal de mesa te va a ser más fácil recordar que tiene una red cristalina de hecho al visualizar el salero te vas a dar cuenta de que forma unos pequeños cristales son sólidos que tienen puntos de fusión y ebullición altos y seguramente no habrás visto nunca la sal de mesa en estado líquido ni mucho menos gaseoso eso es puesto de que el nivel de temperatura que tiene que tener la sal de mesa para pasar siquiera a estado líquido es superior a los 800 grados celsius temperatura muy alta son solubles en solventes polares ¿qué solventes polares? el agua y te habrás dado cuenta de que el agua con sal sí se puede disolver conducen la corriente eléctrica en disolución acosa ese dato puede ser interesante y es vital que lo puedas recordar y son malos conductores térmicos así que no conducen el calor fácilmente por otro lado ejemplos de componentes metálicos que están al otro lado de la columna son más fáciles de encontrar como el caso del aluminio pero también puede ser una moneda de 100 pesos o también puede ser un alambre de cobre son dúctiles son maleables o sea le podemos dar la forma que nosotros queramos por eso tienen distintas formas en particular tienen un brillo metálico característicos son buenos conductores de electricidad y calor por eso el alambre de cobre se ocupa para conducir electricidad y la cuchara se calienta automáticamente pasa unos segundos cuando lo adicionamos en un té caliente son sólidos a temperatura ambiente casi todos salvo el hg que es el mercurio que seguramente lo habrás visto en algún termómetro y generalmente son insolubles en cualquier tipo de disolvente lo cual es cierto si tratas de disolver un alambre de cobre en agua no vas a poder disolverlo la única forma de quizás hacer que este componente pierda su estructura como metal es adicionando algún ácido pero eso no es una mezcla eso ya pasaría a ser una reacción química lo cual ya vimos que es totalmente diferente y el ejemplo de compuesto covalente que está en el centro podría ser variados el agua el aceite o el mismo oxígeno que respiramos los compuestos covalentes tienen puntos de fusión y ebullición bajos efectivamente el componente covalente que tiene el punto de fusión y ebullición más alto de todos es el agua y aún así el agua no tiene un punto de fusión o ebullición comparado a los metales o a los iónicos puesto de que su punto de fusión es a los 0 grados celsius y el de ebullición a los 100 grados celsius en condiciones normales de presión y temperatura pueden ser sólidos líquidos o gaseosos efectivamente el aire es gaseoso el agua a 0 grados celsius está entre el sólido al líquido y también puede ser el caso del plumaví que en este caso en condiciones normales de presión y temperaturas ahí tenemos el componente del estado sólido son aislantes de corriente eléctrica y calor por eso es que se ocupa en algunos lugares el plumaví para aislar el tema de las temperaturas y son solubles en disolventes polares en eso último descripamos un poco porque depende del componente covalente puesto de que el agua no se disuelve en componentes apolares como el aceite ahí depende de cada caso ojo con el detalle que son aislantes de corriente eléctrica y calor los compuestos covalentes no conducen la electricidad y me refiero también al agua el agua no conduce la electricidad lo repito el agua no conduce la electricidad quizás eso te genere alguna confusión puesto de que seguramente habrás visto varias películas de Hollywood donde habrás visto que efectivamente los protagonistas que tienen encendido un secador de pelo en el baño enchufado y lo tiran en la tina donde se están bañando se electrocutan y mueren eso efectivamente puede pasar pero el tema es otro químicamente si nosotros pensamos en el agua potable no es agua pura no es solo compuesto covalente es agua con sales con sales que pueden ser del tipo iónicas o no más que que pueden ser efectivamente el agua potable es agua con compuestos iónicos incluyendo el sarro que son sales de magnesio y calcio estas son las que conducen la electricidad puesto de que dentro de las mismas características que te dije que te oieras ojo están descritas ahí en estricto rigor la persona se electrocuta porque se está bañando con agua potable pero si por ejemplo fuera agua destilada que es solamente agua esta no conduce la electricidad lo que si bañarse con agua destilada es muy caro así que es por ello que uno se baña con agua potable pero si es una película de terror para derrumbar los planes del asesino y les de un poquito más de tiempo les recomiendo que se bañen con agua destilada y finjan que se electrocutaron así después cuando el asesino se va ustedes se escapan y piden ayuda una manera química de salvarse de las películas de terror y hasta aquí hemos llegado con la sesión del día de hoy esperemos que te haya servido te envío un abrazo enorme gigantesco te dejo invitado para que nos sigas en todas las redes sociales de Pets incluido YouTube en YouTube estamos subiendo diferentes tipos de videos como tutoriales pero también está la pizarra a un clic donde subimos pequeños videoclips que te pueden ayudar a entender diferentes contenidos relacionados con materias como la misma química física biología historia competencia lectora y competencia matemática nos vemos en otro momento otro abrazo enorme y que estés muy muy bien como diría un famoso YouTuber besitos besitos chau 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 mi chau Gracias por ver el video.